Ey, así olé autoremo, ¿qué es? Ya no, ¿no? Cojínur, 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 son, ey, ey, ey. Corremos chile, na corremos fil, corremos fil, de que bu deal, así bojoro tu caíbo pil, corremos chile, na corremos fil, corremos fil, de que bu deal, así bojoro tu caíbo pil, No, 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 no. Corremos fil, de que bu deal, así bojoro tu caíbo pil, corremos chile, na corremos fil, corremos fil, de que bu deal, así bojoro tu caíbo pil, Asi vijabe mu pranata bharíbo dar, a bhi bhoribo kichita kar, bhuult tu cariichu bhuult tu magi na khali tu maru cho emiti mor, Jeha bhi kar, moi sabu ni jar, moi sabu ni jar, evetu gar, kichita kar, na dekhi tu jol tu ánki khali le mo bhala sa kar, Corremos fil, corremos fil, corremos fil, corremos fil, de que bu deal, así bojoro tu caíbo pil, corremos fil, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!